De Néstor Cohen, pensador, lo hemos tenido en nuestro programa, por supuesto, sobre América Latina y vemos Ciencias Sociales y Marxismo Latinoamericano, una compilación de Néstor Cohen y vemos en la portada a Silvio Frondizi, un gran pensador, escribió muchos libros y a Daniel Oppen, menos conocido, algunos de sus textos han sido justamente rescatados por Néstor Cohen gran obra, recomendable y además se puede encontrar, por supuesto, en las librerías